Ser parte del equipo que consideran candidato, yo creo que sería mucho más triste estar hoy en el último lugar y que hoy tu trabajo no hubiese merecido de lo que acabamos de mencionar. La presión para nosotros los futbolistas siempre va a existir y para todos los equipos, independiente en la posición que estés ahora, porque estamos en la parte alta, se habla de esa presión de ser campeón y si estuviéramos en la parte de abajo, seguramente la presión era por salir de ese último lugar. Como te digo, es bonito sentir esa responsabilidad, ese compromiso que adquirimos desde cada inicio de torneo. Ese favoritismo nos lo vamos ganando y ese rótulo debido a nuestro trabajo. Cuando tú haces las cosas bien y vas cumpliendo los objetivos, tu trabajo habla por sí solo. Hoy el León hace ruido por su forma y estilo de jugar y por la ubicación que tenemos en la tabla. Eso queríamos, queríamos llegar a este punto, a esta instancia, donde salara bien por nuestro trabajo, donde nos dieran como favorito en base a todo lo bueno que hemos hecho. Y hoy en día no nos podemos asustar ni nos podemos expandar cuando nos ponen el rítulo de favorito, cuando todo habla que León es el merecedor al campeonato. Debíamos de saber qué se iba a pasar cuando todo eso empezó y de lograr los objetivos. Entonces, bueno, nos podemos asustar, nos podemos espantar. Al contrario, tenemos que utilizar todo eso a nuestro favor, teniendo siempre los pies en la tierra, pero con la mentalidad de saber que tenemos la gran posibilidad de poder ser campeón y que es únicamente en nosotros, en seguir creyendo en lo bueno que somos individual y colectivamente. Y con el apoyo de nuestra afición y la creibilidad de todo lo que es el Club León, seguramente lo vamos a conseguir.